La preocupación que yo se lo hice saber al profesor Pedro Castillo. El profesor Pedro Castillo a mí me pidió, me llamó él y me pidió que yo lo acompañara en la candidatura al Congreso de la República en Ayacucho. Yo le dije que no, yo no acepté su invitación. Es más, le dije que él estaba haciendo, aquí le dije con sinceridad, utilizado por Perú Libre simplemente para salvar un partido de la valla electoral. Y como todos sabemos, Vladimir Ferron no puede postular porque ha sido condenado por corrupción. Lo triste de todo esto va a ser que si es que pasa la valla Perú Libre, los que van a salir elegidos no van a ser precisamente profesores. Pero los que van a salir elegidos van a ser etnocaceristas, militantes de Perú Libre que nada tienen que ver con el magisterio y que no conocen la realidad educativa. Esa es la verdad, Manuel. A los pinjeros le duela a quien le duela. ¿Quién es Alex Randú Flores Ramírez? Ese señor es un etnocacerista. ¿Y cómo pudo haber sido tan irresponsable Pedro Castillo de haberse dejado cometido por Maradín Ilseo a pesar que él es el candidato presidencial? Eso es que yo le he dicho de ninguna manera, no te acepto, te van a utilizar, tú estás trabajando solo para salvar el partido. Le dije, no vas a llegar a la presidencia. Bueno, nos dicen que estamos teniendo problemas de audio y esto parece un sabotaje, ¿no? Muchas personas me están escribiendo que se nos escuchan de forma intermitente. Quiere decir que probablemente estamos siendo objetos de algún tipo de ataque porque no hay fallas técnicas aquí, no hay fallas técnicas en Lima y lo que sabemos es que la gente perú vive está desesperada por traerse este programa abajo. Han hecho todos los intentos para traerse este programa abajo, han tratado de negociar, han tratado de chantajear, han tratado de amenazar y no lo logran. Entonces ahora resulta que tenemos unas sospechosas fallas técnicas y el audio sale entrecortado. Bueno, vamos a seguir adelante, esperando que esto se corrija. Sería bueno que consiga un micrófono más si son tan amables porque si este micrófono falla, podríamos tener dos y quizás se me escucha mejor. Pero esto es bastante sintomático. El señor Iber Maraví Olarte finalmente ha dado una muestra de incoherencia impresionante porque si él consideraba que este gobierno iba a tener en sus filas a etnocaceristas, a violentistas, a gente que iba a ser manipulada por Serrón, ¿cómo es posible que haya aceptado el fajismo ministerial? ¿Cómo es posible que ahora Maraví sea el ministro de Trabajo? ¿Y cuántas personas como él han terminado subiéndose al coche persuadidos por, sabe Dios, qué argumentos? Vamos a escuchar ahora lo que dijo Guillermo en toda su extensión.